Te agradezco mucho al señor presidente por estar haciendo una obra tan buena para toda la ciudadanía, porque no nomás para nosotros, los de la comunidad, yo creo que a todos nos sirve esta calle. Mucha gente comenta que la incomodidad de tus trabajos y todo eso, pero nada más que todo hay que ver es beneficio. Pues es una obra inédita que nunca nos la esperábamos. Engajéme compromiso de todo.